Saludos de Sacadiagua, Culiacán Extreme, 2019, octavo aniversario. Ahí va su ola, con el winch. Ahí está el reloj. Es la de Kiki toda. Los dos, como las dos. Al modero de la terminita. ¿Cuál? Al modero de la terminita. Que le ven a este. No le olvidan a este. Claro. Porque trae desde el winch de por aquí. No está salida a la masa. Jálale palomo, jálale. Tengo mis quebrarlo. Tengo mis quebrarlo. Tengo mis quebrarlo. Olhe mi. No tengo mis quebrarlo. El cañón tendré quebrarlo a la base. Tengo mis quebrarlo. Tengo mis quebrarlo. Quedó grabada Compa Ramón Ahí va sola, ahí va sola Pítale, pítale para que salga ¿Cómo anda? Bien Excelente El que sigue Y la puerta, mira Hubo daño Daño en la puerta, hubo daño Es el guardafango ¿Qué pasa, Ramón? Ni te bajes a verla al otro lado Ni la mires A ver la cara, la cara, la cara A ver, ¿qué le pueden hacer? Yo no sabía, ¿qué onda? Vamos a ver Para que la calen Agárrenlo Mira, mira, agárrenlo Mira, ahí está otro A su madre Se les va a escaldar la mano ¿Cómo pasas? Vamos a manejar cansados mañana Mira, ahí nomás Ahí nomás, Copa Iván Está muy tarde, Ramón Miren Bien atendido Salud Salud Para centro y para adentro ¿Qué te escucho? ¿Para qué traer? Para el baño Están dos plurales Son las marcas de guerra Y las pérdidas ¿Quién es? Estaba chorreado ya, no sirve Vamos para rabato Vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!